Durante los últimos días en las redes sociales se han volcado denuncias sobre diferentes casos de maltrato hacia animales, conducta que según los conocedores debe preocupar a la sociedad. Lo que hemos podido leer y lo que hemos podido investigar son personas que son muy recurrentes a cometer otro tipo de acciones más graves. Muchos de estos personajes que empiezan abusando y abusan de los animales domésticos, los maltratan, los matan, incluso al final terminan teniendo perfiles psicopáticos. El maltrato a los animales tiene diferentes formas, una de ellas la detectada en el cangrejo en donde se rescató a 26 perros en medio de heces y hacinamiento extremo. Porque estamos hablando de una situación crítica, estamos hablando de una situación crítica de lo que vemos allí son heces que llegaban a la mitad de la pierna, de la parte de abajo de la pierna, orina por todos lados. Los animales estaban en condiciones necesitadas, entonces aquí la pregunta es clave, ¿a qué llamamos beneficio? Las libertades de los animales están muy definidas. Sin embargo, el bienestar animal va más allá de exponerlo en las redes sociales como pasó en el caso Rocco, un rottweiler sometido a temperaturas altas hasta que murió. Hay una notable fracturación por parte de las autoridades, la ley no se aplica, pero nosotros como ciudadanos, ¿qué estamos haciendo? Porque las redes sociales pueden decir mucho, pero hay una realidad, el animal no lee las redes sociales, el animal necesita comida, necesitamos insumos, plata, atención veterinaria y necesita ser adoptado. Aunque las sanciones por este delito son calificadas como irrisorias, por lo menos se podría crear conciencia en la ciudadanía. En el juzgado tercero municipal penal está pendiente de fecha la audiencia en el caso del perro que fue asesinado a tiros por un vecino en las cumbres.